Este es el resumen del encuentro de semifinal entre Equibujer Team vs Kunitas Y el partido inicia rápidamente con un primer remate de Giroud que Nagel se lo tapa Luego Kunitas tuvo la suya con Blanca Cross Y tras el tiro de esquina, Alverola encontraría el espacio En la siguiente jugada, Equibujer Team se equivocó Y en este momento, Kunitas pedía la carta de penalti presidente y sería el momento de Hova Luego Equibujer Team nuevamente se vuelve a equivocar Aquí Equibujer Team pedía la carta de penalti presidente y será el momento de Eric De aquí llegamos al minuto 18 y el dado de la liga daba un 1 contra 1 con portera En este momento Kunitas se equivoca al realizar un mal cambio por no darse en la mano el pet Es por eso que Equibujer Team tendría un shootout Bueno, pues Aneta que busca marcar en el penal de shootout y empatar el partido ¡Aneta! ¡Gol! Sandra que ahora quiere salir por la izquierda ¡Qué buena pisada! ¡Sigue Sandra! ¡Qué habilidad! ¡Sandra le pega! ¡No te creo! ¡Gol! ¡Gol! Y antes de iniciar el segundo tiempo, Kunitas sacaba su arma secreta de jugador estrella Eligiendo a Blanca Cross que rápidamente iba a tener su jugada Y a pesar de eso, en ese momento es cuando el Equibujer Team hace la diferencia Totalmente Ojo y al control, ahorita va a Blanca Cross ¡Gol! Equibujer Team también lo intentó Marcando jugada con los dos brazos arriba de Anuria El Jopel envía el segundo palo Martina Pugui de cabeza Como yo Alejando la pelota del área pequeña El golpeo de Clara Sanz a la media vuelta Intenta controlar Sandra Luzardo Ojo y a la recuperación le lleva Alba Ortiz Continúa Alba Alba la pisa Sigue Alba Buen giro Continúa Alba Pero no tiene jugadores por delante Chuta Alba Balón Equibujer Team se venía con todo Y Nájel le empezó a salvar a Kunitas A la banda derecha Xenia Arroyo Centro ¡Chut! ¡Y pa! ¡Cloje! A por ella Nuria Jopla La va a salvar Sí, la salvó Ahí está con la pelota Nuria Jopel El remate Y antes de llegar al minuto 38 Equibujer Team sacaba su arma secreta de penalti Ahí está Nuria Jopel ¡Gol! Y aquí llegamos a los dos minutos del gol de oro Balón que tiene Clara Sanz Clara Sanz que ahora juega por dentro Para Alex Giró Sigue Alex Giró Ahí está Giró ¡Chuta Giró! ¡Nájel! Cuidado ahí ese balón que va Ahí va ese balón de Alba Ortiz Pelota al interior del área El despeje de Sandra Luzardo Le queda ahí a Mónica Mónica quería conectar con Blanca Le pega Mónica arriba El rey jugando para Sandra Alperola Quedan 12 segundos Ojo que roba la pelota de Alex Weyertin ¡Chuta Sandra Carrasco! Y ahora todo se define en los penaltis ¡Chuta! Sonora y visual para que arranque Aneta Acosta ¡Aneta! ¡El recorte de Aneta! ¡Ay, Diosito! ¡Buyertin! Ahí va Blanca Cross Hay pitos desde la grada por Martí La decisión de Kisbuye ¡El tiro de Kisbuye! Ya puede arrancar su carrera Xenia Arroyo ¡Salen Ángel! ¡Xenia! ¡Boy! Andrea Martínez Se dirija a portería Andrea ¡Cendría ese balón largo! ¡Andrea Willes con Andréa! ¡Porque Andréa! La 23 del X Weyertin Rocío Antenágen ¡Rocío! Sandra Alperola ¡Sandra Alperola! ¡Alperola! ¡Defiene! ¡Morta Roldán! La final de la Queen's League hoy Xolex Weyertin ¡Núria Yoko!